¿Qué opinión tiene sobre las denuncias de la concejal Nancy León? Yo soy una persona bastante recta, la gente me conoce, nunca podría hacer daño a mi pueblo de Girón, sobre todo yo siempre he dicho al señor alcalde, tendrá total apoyo en los proyectos, en todo lo que sea en beneficio de mi cantón Girón y siempre me mantendré en esa línea. Al artista local se paga 300 dólares, pero en el contrato de compras públicas consta 2 mil. Yo necesito tener debidamente fundamentada tanto técnico como jurídico para poder decir esto está así y el otro está mal. Yo si es que lo dijera así está mal, a lo mejor estuviera cometiendo un error haciendo daño, no sé si es a la ciudadanía o a las personas que hicieron la contratación. Todo debidamente fundamentado, yo sé que el ente regulador es la contraloría, si han hecho mal los procesos pues tienen que ser glosados, ¿no? Y así pasó anteriormente con algunas administraciones, gracias a Dios de las cuales yo estuve, no sucedió. Usted como exalcaldesa, ¿estas cosas se hacían así? ¿Lo pagado difiere de lo contratado? Bueno, yo creo que al ejercer como concejal a los 14 años y más, hay muchas cosas que han cambiado. Por eso, en cuanto yo le decía, yo no puedo emitir un criterio donde que yo no sepa. Anteriormente era diferente, se contrataba una sola a todo, pero sin embargo no podemos, o sea, confundir. O sea, hay dos precios, ¿no? No, cuánto al costo de lo que usted me va a ayudar, pero ahí tiene que estar incrementado todo lo que va a utilizar. No se hicieron especificaciones de lo contratado. Pienso que sí, y ahí sí, como digo, está esperando la información justamente técnica y jurídica, porque dentro del Departamento Igual de Turismo, quien manejaron todos estos proyectos, sobre todo de la feria, a la cual yo menciono, en la feria ganadera, Entonces, nosotros allí lo que nos sentamos es a planificar qué es lo que necesitamos. Desde luego, ellos debidamente lo realizan los procesos. ¿Los concejales conocían de lo que iban a contratar y los elementos necesarios? Bueno, cada comisión tenemos nuestras necesidades. Por ejemplo, yo necesito, como fue en la feria, carpas, necesito la luz, necesito lo que es aguitas, necesito alimentación. Entonces, yo no le podría decir en general, solo referirme a mi comisión. Entonces, nosotros pasamos todos esos requerimientos y ellos lo contratan. Existen rubros elevados por pantallas, amplificación, vallados, etc. Sí, por eso mismo es que nosotros sabíamos ya, o sea, mi persona ha realizado un oficio, el señor alcalde, desde luego, que nos autorice para conversar con todos los técnicos quienes estuvieron a cargo con lo que es planificación, turismo, la doctora Alexandra, y todos ellos quienes estaban encargados para luego analizar y debidamente fundamentado, que nos emitan todos los informes y debidamente fundamentados con sus sellos, con todo para poder llevarla a la Contraloría. ¿Por qué en Girón los artistas cobran más caro? Se pagó incluso 7 mil dólares a una influencer. Bueno, así dice la compañera Nancy, ¿no? Como siempre tenemos acceso a la página del CERCOM, es una cosa y lo otro es que justamente nos tienen que dar con todas las firmas y responsabilidades los técnicos quienes subieron al portal, quienes hicieron esos trámites para luego yo emitir ese informe y decir que está demasiado, yo no le puedo decir ahorita, está poco, bastante, y si está demasiado, como dice usted, y la ciudadanía dice, pues para eso estamos nosotros, a la Contraloría de inmediato dejaremos el oficio para que luego de determinado tiempo lo venga a hacer la auditoría. De repente voy a caer a lo mejor en mentira, en algo que yo esté calumniando a alguien, entonces yo no puedo hacer en el sector público, es bien diferente. ¿Sería una calumnia lo denunciado por la concejal Nancy León? Esperemos que, como digo yo, no estoy para juzgarle a la compañera, más bien la Contraloría le dará la razón o no le dará la razón, y de esta manera se puede aclarar a la ciudadanía. Es así que en este momento está la Contraloría para hacer auditoría desde el 2019 hasta el 24, sin necesidad de ir a la Contraloría a denunciar, o sea, es la obligación de ellos, yo tengo conocimiento. ¿Qué le alertó a usted para pedir el informe? Al ver estos comentarios y todo eso, es obligación de nosotros también pedir con oficio para que puedan informarnos qué es lo que está pasando dentro de estas contrataciones. Siempre nosotros hemos estado al tanto, gracias al señor alcalde, que siempre hemos estado conversando en cualquier anomalía, algo que nosotros veamos que está mal, siempre hemos dicho, señor alcalde, queremos conversar o denos apertura para conversar con los técnicos, quienes nos pueden informar de la mejor manera, a veces malos comentarios. Para Girón, los artistas cobran exageradamente, ¿nos ven como millonarios? Ay, Dios mío, ahí está fregado, porque imagínese, el municipio no es un saco de dinero que estamos para poder distribuir de diferente manera, y sobre todo en la municipalidad nunca se maneja dinero en efectivo, son solo transferencias, y por lo tanto yo no le puedo decir cómo haría la señorita concejala, de qué manera cotizaría, porque nosotros como concejales no tenemos la potestad de cotizar, sino más bien, como siempre digo, de fiscalizar y legislar, no más bien de andar cotizando uno y otro lado, yo no entiendo. Ahí sí que, como le digo, yo quiero lo más pronto posible para que nos emita el señor alcalde con todos los informes, para desde luego yo dar a conocer en este mismo medio de comunicación. Marcelo Lalvay dijo que le pagaron 300 y no 2 mil, el alcalde lo ratificó. ¿La amplificación se paga por cada artista? Como le digo, yo no estoy para tapar a nadie, yo siempre he dicho las cosas que están mal, pues tiene que ver la persona que ha hecho mal contra la orilla, tiene que cruzarle, porque como digo, Girón, en el municipio los recursos no es pues de coger y de dar a cualquier persona, y como dice usted y menciona, y la ciudadanía tiene razón, tiene que ver en dónde, qué es lo que ha pasado, para que se pueda a cada departamento cobrarle esa multa o devolverle esos recursos lo que es del pueblo. ¿El cuerpo edilicio ha aislado a la concejal León a raíz de su denuncia? Bueno, rivalidad, que estemos disgustados, no, solo que a veces no conversamos, a veces ellos no quieren irse, por ejemplo el señor alcalde nos invita, vamos a la vía tal, para ver cómo están los trabajos, unos quieren, otros no quieren, porque tienen trabajos que hacer, entonces eso es, de ahí de estar discutiendo, jamás nos hemos faltado el respeto, siempre estamos trabajando por el bien de Girón, en las sesiones ordinarias, extraordinarias. Usted coincide con lo manifestado por el concejal Milton Cajamarca, de pedir un informe técnico. Así es, yo lo voy a hacer y desde luego, como digo, nosotros mismos serían las personas que dejaríamos el oficio en la Contraloría para que puedan determinar estas anormalías, caso contrario, por el momento no puedo decir está mal o está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!